Y Susana Pareja y Abel Estevez, responsables técnicos del Combinado Español Universitario, han ofrecido la lista de jugadoras convocadas que cuenta con la algecireña y canterana del balomano Ciudad de Algeciras Paula Valdivia para desarrollar una actividad en Guadalajara y posteriormente partir hacia Zagreb, Croacia, donde disputarán el Campeonato del Mundo Universitario entre los días 29 de julio y 6 de agosto. Las guerreras universitarias se ejercitarán en horario de mañana y tarde preparando el Campeonato del Mundo donde se encuentran enmarcadas en el Grupo B junto con Rumanía, Corea, Polonia y Uruguay.